Y entonces, este, pues la tuvimos que vender. Ya no te quedes acá. No. Y yo, este, como pachala para el Cerro Blanco. Ya, eso que... Si, ¿de dónde lo quedes acá, papi? Ajá. Voy a ver mis guachas a dónde y anda. Es... Porque renta a otras personas. Mira, la mata de plátano ya se le cayó a mi viejo y está bien, este... Mi amor, no se le rime ni la llevo. Mi amor, no se le rime ni la llevo. ¿Tienen que hacer que hacer? Pues sí, eso sí, ma. Eso sí, es... Uno ya sabe que sí. Pues como que era, este... Pues yo ahorita, como ahora, disfruto a mis nietos. ¡Ay, mamá, un igualito! ¿Eh? Tu abuelo no sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¡Ayúdale a tu abuelo! ¡Ya, córrele! ¡Corre, córrele! No, anda, está rayando. Y niñas andan aquí. Ya el río ya casi no tiene agua. Ya está secando ya. Pues no llovió este año. ¡Muñita! ¡Ey! ¿Vamos a mañar? ¿Mañar? Sí. ¡Ahora pues, mi amor! ¡Aquí está pasando la bocada! ¡Hola! ¡Cáminale! ¡Hola, mi gente bonita! ¡Muy buenas tardes! Tengan todos ustedes por allá donde se encuentren. Ya, este, comiendo, qué sé yo lo que andan haciendo. Ahorita vamos rumbo a la tienda. ¡Camíne, leyonito! Mis padres quieren comer. Este, vamos rumbo a la tienda. Yo y mi... ¡Ah, papi, no me traje la botella para esa! ¿Qué? No me traje el envase. ¿Para qué? Para traer la coca, ¿no? Que la ibas a traer. Vámonos así, véate. ¿Qué? ¿Para la coca, para qué? La tomata, ¿no? La otra. Este, mira, fíjense. Nosotros dejaron el martillo, mira. Y él decía... ¡Vámonos, amén rápido! Y pues vamos a la tienda de Don Paco de la Olla Quebrada. Este, vamos por allá a comprar. Dale por abajo, papá. Vamos por allí a hacer una compra. Y ya saben que... Pues yo tardo un poco para ir a las tiendas. Y ahorita... Llega mi nieto y pues quiere que vayamos a la tienda por acá. Y no haga mucho ruido, vente. Vamos ahorita acá a la tienda. Ahí les voy a ir. ¡Vame la mano, Junior! ¡Ah, Junior! No, por allá va. Por acá, pues. Y este... Ayunito, por Dios. Tiene que mover tu panza. Ya tiene que mover tu panza. Y pues aquí vamos ahorita. Vamos a... Hacer unas compritas por ahí. Se me antojó algo. También a Junior se le antojó algo. Y pues... Como bien saben, mi esposo ese, como siempre... Él se fue para el Camirano. ¿Aquí? Se fue a arreglar el carro. Se fue a arreglar el carro porque... Le... Se le pasó a amolar... ¿Qué, mi vida? Ay, deja eso, papá. Tú siempre lo cuentas puro cochinero. Este... Se le... Amoló la transmisión. Y por eso, este... Lo llevó a arreglar. Ya no le... Los cambios y todo eso. No sé qué pasó, ¿eh? Pero ya tiene harto que... Que no... Que no lo vea... Bueno, él puede arreglarlo. Lo que pasa... Dame la mano, Junior. Lo que pasa es que no tiene la herramienta suficiente como para sacarle no sé qué cosa. Y pues, este... Ahorita lo llevó al Camirano en la mañana porque según ya viene Semana Santa. Hoy ya estamos en Semana Santa. Pero el chiste... El chiste es que se fue a arreglar. Y qué bueno porque realmente... Pues sí hace falta mucho el carro. Tenemos la camioneta, pero... Pues no es igual. La camioneta, este... No es igual. Porque gasta más gasolina y el carro está bien económico. Y aparte, este... Pues es algo que... Que se necesita mucho. La gasolina ha subido mucho. Y pues es mucho. Y pues aquí venimos... Y miren, ya llegamos aquí a la tiendita. ¡Húrales! Ya tiene guachos. Ya tiene un buen que se fue mi primo. Y no había venido. Vente, papi. Ahora sí que hay guarachitos. De los que le gustan a mi hija. Hola, maitrón. Hola, maitrón. Guau, mira. A mí me encantan estos. Estos son los que le gustan a mi hija este color. O sea, ¿cómo los tienes estos, maitrón? Creo que a cien tres, maitrón. Al ratito voy a venir por este par. Porque traigo doscientos, pero esos serán para Junior y para mí ahorita. Es ese, me va a quedar ese par. Sí. Aquí. Están bonitos los blancos también, ¿verdad? Pero se ponenlo bien. Y pues aquí andamos con mi Junior. Vamos a ver qué va a agarrar mi Junior. Agárrate lo que te vas a agarrar. Se me olvidó traer el envase. ¿Y Paco? Tienes días trabajando, ¿ah? ¿Sabes cuántas vistas agarró don Mili y algo que hicimos para allá? Sí. Mira, que es el par de nieve. Yo no miro a nadie. Agárrate algo pues para irnos. Ay, de verdad que todo se me antoja. Una paleta de nieve. ¿Una paleta de nieve? Sí. ¿Cómo? De verdad. ¿Cómo una paleta de nieve? ¿Quieres una paleta o quieres otra cosita? Paleta de pura nieve. ¿Paleta de pura nieve? Paleta de nieve. Fíjense. Fíjense nada más. Apúrale pues Junior. Quiere una lechita. Ya trae una. ¿Quién sabe qué? Ya se agarró una de estas. Uno de estos. Y bueno, yo me agarré esta paleta y cada uno. Árgate también lo que va a agarrar. Apúrale pues Junior. ¿Una para nano? ¿Cómo que una para nano? ¿Tú qué crees? Es listo el papi este. Este es muy listo este. ¿Eh? ¿Eh? Este es uno de nano. ¿Ciento cincuenta y tres? ¿Tú crees? Víjate. Mira, me voy a casar para los guaraches. Comiezo, guarache. No, pero sí me gusta. A veces me quedan esos. Los miro pequeños, pero a veces me quedan. Ya al rato vengo. Es que de que me voy a Maricruz, me da tanta flojera venir. El sol está calientísimo. La mamá me va así. Ya, ya, ya. Miren todo lo que se compró mi nieto. Esto, gordo de la mamá. ¿Quién va a querer uno? Él viene aprovechado con tu abuela, ¿verdad? Y ahorita ya se va a quedar con su mar. Bueno, mi gente bella. Aquí les voy a hacer. Estoy haciendo una salsita en el molcajete. Y pues esta salsita espero que sea de su agrado de ustedes. Este, le puse ajito y hace los tomatitos y los chiles. Hace este todo. Me quedó medio crudo el tomate, ¿verdad? Pero así como quiera. Este, bueno, no crudo, sino que la que soy yo, la que no. Ya saben. Y también el día de hoy, este, les quise unos ricos frijolitos. Ya saben que el frijolito no debe de ser falta. Miren, aquí están los frijolitos ya hechos, guisaditos. Ahorita me voy a traer, este, una carnita de res que se hice por aquí. Siempre, toda la vida. Ya saben que las estufas. ¿Qué, mi vida? ¿Ya viniste? Miren, aquí tengo la carnita. Ahorita la voy a sacar para que se escurra. Es carnita y frijoles, papá. ¿Quieres de una vez? Mira. ¿Quiere comer frijoles? Bueno, ayer comiste frijoles, hoy come carnita. La carnita no tiene nada de picante ni nada. Bueno, ya tengo mi carne aquí, miren, escurriendo. Quiero que se le salga toda la grasita que tiene. Y pues ya imagínense, unos ricos frijolitos, un pedacito de carne y una rica salsita que hice. Espero que donde estén por allá aprovechito de todo lo que vean en este video. Gracias por ese apoyo tan hermoso que me han dado. Bueno, mi gente, yo me voy a echar un taquito porque realmente, miren, mi amor, ya saben que doña Paula a la medicina no le debe de faltar, ¿verdad? Mi nieto no quiso comer nada, quién sabe para dónde lo dio. ¡Junior! Yo creo que se fue con su papá. Estoy muy agradecida con todos ustedes por seguir en mi canal, siguiendo y me apoyando. Gracias, mi gente hermosa. Ya, este, le voy a decir a mi esposo que empiece. ¡Ay, mi corazón hermoso! Tú bien estás aquí. Mira, qué rico. Mira. Lava manitas primero, cuerdas. Ya sabes que a mí me gusta que laves manitas. Este, ya quiero saber, este, me da tentación como saber de los comentarios, ¿verdad? Porque hay personas que dicen cosas muy bonitas y pues no hacer caso, pues creo que últimamente creo no me han dicho nada, ¿verdad? Estoy muy agradecida con todos ustedes como quiera por su apoyo. ¡Machilla! ¡No, papi! ¡Machilla! Y ya tengo ganas de saber de los comentarios, tengo ganas de, de ver qué, qué pasa en los comentarios, a ver qué sale. ¡Come, come, 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 come! Miren, me voy a hacer un taquito con esta salsita. Lo que pasa es que tengo el colesterol bien subido y de verdad, este. Mmm, está riquísima esta salsa. Les invito a comer a mi casa. Esta salsa de molcajete, la verdad, está riquísima. Cuando uno asa los tomates, está de veras deliciosa. Y más cuando los asa uno. Ven que a comer. Yo estoy grabando yo acá. Este, más cuando uno asa los tomates en el comal, columbres, todo sale más sabroso. Acá la señora se ha hecho bien huevona. Se ha hecho muy huevona esta señora, pero bueno. ¡Ven! Espérate, espérate. Aquí está mi nieto, miren. Ya saben que mi nieto es consentido. Bueno, los quiero igual. A todos a mis nietos, a todos los quiero igual. Pero como mi niño pasa más tiempo conmigo, realmente, este, pues, como que me encariñé más con él. No sé qué pasó. Y para mí es el primer nieto que tuve en mi casa. Bueno, fue Samuel, uno, pero se fue y me dejó a mi niño. Y, pues, ya después a este sí lo tuve de verdad, de verdad, aquí en mi casa. Dice que era un bebé chiquitito. Dice que nació mi príncipe. Y, pues, este, pues, estoy bien encariñada con él y, pues, siento bien feo cuando viene a verme, pero yo sé que él tiene que ir a la escuela, ¿verdad, papi? Pero ya están de vacaciones y, pues, viene todos los días a estar conmigo y acá siempre se la pasa, bueno, se la pasa casi diario conmigo. Es ratito que va apuntada a su papá para arriba, para sus casas de él y, este, miren, que se venga a comer, ¿verdad? Bueno, hay que venga cualquiera. Y aquí estoy con mi conchentido, mi príncipe. ¿Ya cumpliste cinco años o no? ¿Sí, verdad? Sí, ya tienes cinco años. ¿Cuántos tienes? ¿Cuatro o cinco? Tienes cinco. ¿Por qué cinco? Yo sé que tienes cinco. ¿Sí? Mire, mi nieto es bien abusevo con su abuela, mire. Su licuadito y su hamburguesa. Piensa, él piensa que le estamos haciendo un bien pero le estamos haciendo un mal. Sabemos que, pues, realmente nos estamos destruyendo esos niños así. Y Gordo no vino con nosotros porque fue a la casa y se regresó luego y por eso se quedó el Gordo. Y, pues, ya que aproveches mi papi, mire. Regresa a ver, pues, papi. ¿Tienes calo? No. Pueba, papatita. ¿Cómo que no puedo comerla, papi? Póngala tú. Tápala, allí en el carro te la comes. Puedo comprarla, poma. ¿Por qué quieres comprar, Jonito? No, qué huevo, quién derinqué, nada. Ya, párate. Cómprate algo. Ya te compré ese 20, vámonos, ya. Oh, aquí hay, a ver, espérame. Aquí hay verdura. ¿Qué quieres agarrar? Mira, ya te compré tu pan. ¿Ya qué más quieres? ¿Eh? Pues, agárrate el huevo kinder, a ver. Valderrama. Toda la gente de Valderrama que está en los tintejas, allá que nos miran, aquí está Valderrama. ¿Sabes qué extraño? Aquí está la escuela, la primaria de mi nietecito. Mira, de mi Manuel. Aquí está, mi amor, tu escuela. ¿Cómo me decías, papi? Ey, ¿qué está hablando? ¿Cómo me gritabas? ¿Cómo me decías? ¡Gordo! Mira, ¿estás enojado? No te metes eso en la boca. Esto te va, esto te va a coca, y si te toca ese, te puedes pintar. Gordo, ¿cómo me decías? Párate, ¿cómo me decías? ¿Me lo laves? Sí, pero ¿cómo me decías? Párate. ¿Y qué, ¿y qué hice yo? O sea, y nada, no es plastilina. Yo, es plastilina, podemos hacer cocó con él. Pues aquí tengo a mi gordo, bien enojado, que porque, me fui pues a sacapuato. Y se quedó enojado, dice que me estaba gritando, ya en su casa, párate, párate, y que no me paré. Digo, bueno, pues ya ni modo. Un vasco, una pierna, una mano. Está bien cabezón. Gordo, eso no se come. Si te lo comes, te pego. Miren, la ve y tengo todas las garras ahí arriba de la deza, de la sala. No te comas eso, Junior. ¿Qué? Se van a envenenar. Eso no se come. Ojitos. Mi salvo ya está haciendo. Ojitos de bocho. Mi salvo ya está haciendo, esto sí, no, mi abuelita no lo que pueda. Porque ella sabe, eso se va a envenenar. Y yo no me quiero envenenar. Oye. ¿Tú te quieres envenenar? Pero esto se come. ¿Tú quieres envenenarte? Oye, abuelita. Dígame. Si no ves, abuelita. Dime, pues, gordo. ¿Qué me ibas a decir? Esto no se come. Eso no se come, mi amor. Esto, que digo, esto sí come. No, no se come. Todos los niños se comen. Las mamás se comen. Todo. No se... Ah, yo... Ah, ¿tú te comes a tu mamá? No. No, ya sé. Porque ella es una abuelita y no sabe que esto se come porque es una abuelita. Y además, no, abuelita, ¿no te acuerdas cómo una vez fuimos allá y me compras que es una seta? Háganse más para allá porque yo no los veo bailar. ¿Cómo se baila? Nano, déjalo. A ver, Junior, deja primero. A ver. A ver, Nano, baila tú también. Bailen los dos. Pero no se vayan a pegar. Es puro atalantamiento, Junior. Así bailan mis nietos para que miren cómo bailan mis nietos. Ay, lo bueno es que tengo con qué alegrarme el día, mío.